10 y 11 de septiembre, 33ª exposición de la Sociedad Rural Colón. Sábado 10, stands, remates, destrezas con agrupaciones gauchas, los tierras del general. Domingo 11, remate reproductores, espectáculos ecuestres, actuación de Hugo Níquel y su conjunto. Y el espectacular cierre con grupo Alegría de Santa Fe. Sorteo con la entrada, 10.000 pesos. Predio Ferial, Colonia San Miguel, Villa Elisa, Entre Ríos.